¡Qué bonitos ojos tienes! Debajo de esas docejas, me bajo de esas docejas, ¡qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera partadeas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, ¡Qué linda y hechicera! ¡Qué linda y hechicera como el cándor de una rosa! Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera como el cándor de una rosa, como el cándor de una rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!